Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Juan Ignacio y junto con Clarisa Reyes seremos los instructores del curso de asistente administrativo de la Escuela de Oficios de la Universidad de La Plata. Ambos nos dedicamos a la docencia aproximadamente hace 20 años y también ejercitamos este oficio en un tiempo similar. Ustedes se preguntarán qué es lo que vamos a estudiar en este curso. Vamos a aprender qué son las organizaciones, qué tipos de organizaciones hay, qué es la administración, qué es el proceso administrativo. Vamos a conocer las bases y nociones de la contabilidad. También vamos a aprender el proceso de comunicación y también el rol que tiene un asistente administrativo. También se preguntarán en qué nos vamos a desempeñar como asistentes administrativos. Lo vamos a hacer en grandes y pequeñas organizaciones y también en el sector público. ¿Y cuál va a ser nuestra tarea? Nuestra tarea va a ser la de planificar, coordinar, organizar, conducir y controlar las tareas que estén bajo nuestra jurisdicción, nuestro alcance. Bueno, hasta aquí la presentación y que sean todos muy bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.